Atómico 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 se muere por ti Atómico Atómico ¡Bas acciones! Ya va a empezar la total diversión Cada día tendrás pasación Y podrás disfrutar Sus vacaciones Entre ellas bailarás, viajarás Cantarás, llanarás, gritarás Cada día serás De mi color es Cada momento podrás descubrir Que hay algo nuevo esperando por ti Sus vacaciones serán La experiencia que nunca podrás olvidar Siempre habrá Algo nuevo que te gustará La energía no se acabará Vamos a disfrutar Así me divertirás Atómico Disfrutarás Atómico Hasta aquí Siempre con todo Siempre con todo Atómico Atómico Siempre Se vuelve Por ti Atómico Para mí Atómico 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 Atómico